Un saludo para los estudiantes, profesores, comunidad académica de la Universidad de Cundinamarca. Mi nombre es Mario Montoya, decano de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. A la pregunta de por qué es importante una estampilla para la Universidad Distrital? La respuesta más inmediata es porque sin duda alguna reconocemos que las universidades públicas, en este caso la Universidad Distrital, tiene necesidades, tiene un conjunto de proyectos que exigen planes de inversión y de recursos para funcionamiento. Y entonces la respuesta inicial es muy importante para mantener el estatus quo, para mantener el funcionamiento y para dar respuesta a las necesidades más urgentes en materia, digamos, de proyectos de inversión. Pero digamos que la Universidad Distrital es un sueño colectivo. La Universidad Distrital es la universidad de progreso para una ciudad de progreso como lo es Bogotá. Somos la Universidad de Bogotá y en tanto tal ese sueño colectivo digamos que tiene alcances que consideramos importantes. Punto número uno, queremos que esta universidad sea realmente una universidad centrada en la investigación, lo que significa tener recursos de inversión para laboratorios, para laboratorios cada vez de mayor envergadura, no solamente para la formación sino también laboratorios que puedan prestar servicios a las necesidades de la ciudad y del país. Pero también hablar de una universidad centrada en la investigación requiere de profesores investigadores que puedan llegar formados o que podamos nosotros formar desde la universidad particularmente en esa formación postgradual del doctorado o postdoctorado si para eso se requieren, se requieren recursos. Sin duda alguna uno de los puntos medulares de la política pública en Colombia en este momento tiene que ver con la cobertura y es uno digamos de los horizontes de sentido en los que avanza la Secretaría de Educación del Distrito, el Ministerio de Educación Nacional y cuando uno habla de cobertura tiene que pensar en que la cobertura también exige por supuesto recursos. En este momento la universidad distrital tiene cerca de 30 mil estudiantes y nosotros entendemos que la cobertura es un compromiso político porque anualmente se gradúan cerca de 90 mil estudiantes en la ciudad de Bogotá y de esos 90 mil estudiantes las instituciones públicas que son la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, el Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad Distrital, la Pedagógica, digamos en este momento pues las universidades públicas del distrito solamente pueden recibir a 7 mil estudiantes de esos 90 mil bachilleres que se gradúan anualmente. Entonces sabemos que la cobertura es una apuesta política importante. Lo que nosotros más quisiéramos es que todos los estudiantes que se gradúan al año en Bogotá puedan tener su formación profesional y eso significa por supuesto recursos en este caso para la Universidad Distrital, para tener profesores, para tener instalaciones, para tener espacios donde podamos desplegar una función universitaria como es el de la formación. Yo creo que este momento que vive el país, las tempestades que tenemos que vivir quienes habitamos la Universidad Pública, particularmente las tempestades en términos de políticas y de presupuesto, hace que la recepción de la estampilla, en este caso la estampilla que aprobó el Congreso de la República y que recientemente implementó el Consejo de Bogotá como le corresponde, y que pues aspirábamos al 1.5, que finalmente quedó en 1.1. Por supuesto que lo recibimos con mucha emoción, con mucha responsabilidad y también con un sentido digamos de proyección de Universidad Distrital cada vez más fuerte, porque sin duda alguna nos genera un techo financiero que va a ayudar a aliviar muchas fatigas que en el mundo de la vida cotidiana tenemos que pasar quienes estamos al frente de la administración de la Universidad Pública. Pero sobre todo es de muy buen recibo, particularmente porque es una época que tenemos que pensar seriamente el tema de los recursos públicos para la Universidad Pública, que a veces pueden irse por los senderos de la empresa privada y creo que eso es un tema de discusión, de un debate abierto que necesitamos dar en la ciudad, en el país, y por eso nos da mucha alegría poder contar en este momento con una estampilla que va a contar con el 1.1 de impuestos sobre todas las transacciones que se desarrollen en la ciudad de Bogotá. De ese punto 1.1, el 30% será para la Universidad Nacional de Colombia y el 70% para la Universidad Distrital, en razón a que conjuntamente construimos este proyecto que fue aprobado, como ya dije, en el Congreso y finalmente implementado hace una semana en el Consejo de Bogotá. Entonces estamos de fiesta y esperamos seguir avanzando en ese sueño colectivo de una universidad de progreso para la ciudad de progreso que es Bogotá. Yo creo que cuando uno piensa en la estampilla tiene que pensar en lo financiero pero también en el asunto político. Yo siento que como académicos tenemos que hacer visible lo que significa el tema de los comunes. A veces se nos olvida que son los comunes y los comunes es aquello que se convierte en fundamento de lo que son los colectivos y detrás de los colectivos están las comunidades y las comunidades siempre piensan por el bien común. Creo que una universidad, la Universidad de Cundinamarca tiene unas comunidades y piensa en un bien común que en el marco de la política es lo que tenemos que hacer es visible. ¿Qué significa en términos académicos, investigativos, políticos, esta universidad y sus funciones universitarias para un departamento como Cundinamarca que requiere de, por supuesto, una educación cada vez más fuerte una educación cada vez más amplia para que todos los jóvenes que terminan bachillerato puedan tener un proyecto de formación o un proyecto de vida más allá de prestar el servicio militar. Yo creo que eso es, digamos, una línea de trabajo, un horizonte de sentido que bien podrían recabar nuestros colegas de la Universidad de Cundinamarca para sacar adelante un proyecto que, como dije también, es un asunto, digamos, de orden fiscal pero también fundamentalmente de orden político y es cómo yo logro persuadir y convencer a los administradores, a los gestores, a los diputados finalmente de Cundinamarca, cómo los logro persuadir de que el proyecto educativo, el proyecto político educativo de la Universidad de Cundinamarca se vuelve en un horizonte de sentido imprescindible, necesario y, sobre todo, perentorio para toda la juventud de Cundinamarca.